Gracias. Gracias. Y hemos entendido a través de sus contribuciones y necesidades en todos los ámbitos y donde quiera que se encuentren. Muchas gracias. 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 de hoy, 18 de diciembre, en el caso formalmente me ha dado los trabajos de la colaboración internacional de unidad. Felicidades, mucho éxito, enhorabuena, felices, gracias a todos.